Hola amigos de youtube estamos en un nuevo vídeo y en este vídeo me ha tocado esta skin que me encanta demasiado y me muere muchísimo y necesita grabar esta partida y además que me apetecía grabar y por qué no support que juego muchísimo support aquí en el loll de mierdas que el uso que es un juego que no vale para nada y es una basura pero bueno es que a ver este juego es horrible porque está lleno de flamers y madre mía pero siempre acabo llegando a oro para conseguir la skin esta asquerosa victoriosa que nunca la uso porque no no es llana victoriosa pero bueno madre mía esta skin cuando yo empecé a jugar este juego y conocía llana me ponía a ver las 15 de todos los campeones no hay en una página donde salen en 3d y veía esta skin que es una maravilla y cambia la voz cambia las habilidades es genial y la he conseguido gratis porque me ha tocado en la artesanía esta me ha encantado madre mía el baile a la tiene cara como real bueno real de que pero bueno se ve mejor que otros campeones como que la bicha silva no un poco sí 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 va a ver cómo ríe y dice lo de no no dice la frase está típica el control 2 pero bueno está perfectísimo no sé si si me saldrá muy bien esta partida yo lo único que quiero es ver mi skin que es que es genial de verdad yo ya tenía la de reina de hielo que también me tocó en este y la otra que es la de también en gestes la de tempestad que es medio basurilla pero no sé a mí las 15 estas que sólo cambian visualmente también me gustan pero oye si me toca esta de llana chica del tiempo pues yo lo acepto encantado me apetecía tirar un escudo y como el bicho no se no pega voy a intentar tirarlos a tiempo nunca me sale bien pero oye y se están destrozando un poco quiero subirme la cuya perfecto no tengo vale ha sobrevivido voy a poner uno de estos baños de sangre que fantasía tengo que estar cuando juegue solo y eso escucharé más sus voces porque nunca las he oído así en plan guay mañana tengo examen y ya que grabar pero creo que me lo sé más que me lo me va a apetar no puedo no puedo no puedo no puedo me encanta no me acuerdo que tenía en plan esto en vez de tener el pájaro este típico pues tiene ahí una nube super mona no sé qué tal grabará el micro porque siempre graba fatal y no me estaréis oyendo nada pero bueno bueno el rey ven va a dos cero así que podemos ganar todavía y si tu avión está bien ahí está esta gente no está ella han cambiado esto yo no me he enterado de lo que han cambiado este partido pero bueno solo sé qué han bufado algo ha acabado perdiendo más vida el rey ella también perdió bastante no entendí en la vale ya no no peguéis a mi rey aquí sufriendo vale va que hace señorito me di cuenta el otro día de una cosa que cuando metes un escudo a la torre como que para como que cuando mata un minión ya no te da oro me pareció así no sé luego lo comprobaré hoy probemos no ha dado tiempo a que mate ningún niño pero pero ni hay por cierto me da toda la pereza y es que me da toda la pereza de grabar vídeos de doki doki porque salen así como de 40 minutazos sabéis y nadie ve 40 minutos de doki doki solo lucía que la quiero mucho y si me oye pues lucia te amo obviamente vale va norillo al menos como veo manamares me tengo que comprar ya el incensario no 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 menos mal madre yo no tengo más nada yo lo siento mucho pero si no pero si no no puedo hacer más bien poco que pena de verdad voy a ver el bug que maravilla encima dirá también otras cosas a veces qué guay es que esta skin me gustaba la de uy no me gustaba la de la de reina de hielo porque a mí me encantan las cosas aquí en el lo las cosas de de fred york y todo eso y como que me gustaba esa pero esta skin madre mía que cambia las voces iré turnándolas igualmente pero esta será la que más me guste tiene un gato en el paraguas sí verdad me ha parecido que sí bueno 20 de oro así porque sí voy a meterse un estilo y casi minutos seguro eso no lo han cambiado Me fastidia eso de tirar tornados y que fastidia un poco también al Draven y es una manía que suelo tener con llena de tirar bichos de estos tornados porque sí y creo que me lo debería de quitar me debería de quitar la manía esta el lab me dan como lagazo si es lo que tengo fibra no entendí mis fortuna no sé dónde está no está mis fortuna es que tiene un micrófono es que no puedo con esta skin no puedo ay no no te comas el lab vale 20 de oro a ver vale bien ese escudo lo tiré más o menos me encantó qué guay me encanta como eso lo tengo que darle a la cuya la r ya está es un poco noob champ noob champ llana no sé es que ha sido la r le tiró a la cuya está creo que no tiene ni el escudo no me acuerdo claro porque no tenía maná verdad ya lo veré en el vídeo qué guay qué basura madre mía me morí un poco me parece me voy a flashear si veo mucho peligro bueno quizá me muero y sin más vale me llamo me llamo después me hago esto no me lo subo esto la build que hago yo es incensario esto a veces esto y algo de armadura esto me lo quiero hacer ahora porque da mucha humana y de botas me hago estas velocidad de movimientos movilidad y si veo que tienen muchos flows que no es el caso y como que esto no me sirve mucho pues me hago estas eso es mi mi tono del móvil lo siento y ha sonado antes no sé si lo habéis oído es que se me olvida mutear qué guay un dragón voy a ayudar a no te demuera si si ya confían en ti no 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 bien bien ay estoy medio nervioso no sé por qué me gustaría ganar una S ¿no? porque tengo hago esto nivel 5 una S no vendría nada mal ay no señor ay que pena esas cosas es que no soy tan pro para hacer esas cosas de pegarme a la Miss Fortune y cortarle la R ni siquiera se me ocurrió la verdad no no es un gato veo gatos en todos lados estoy loco le he mago voy a ayudar a Draven voy a ayudar a Draven hay el lag de verdad Draven no muera cuidado no no bueno no tendré mi S pero al menos no ha muerto Draven es muy blandita ya un poco blando no tienen no tienen había pensado en hacerme esto de aquí esto porque me gusta hacérmelo mucho porque me este objeto es que yo juego mucho a Nidia y desde que empecé en el LoL conozco este objeto y es que es genial y hacerme esto es genial básicamente no sé si sabéis pero cuando gastas mana o cuando gastas vida porque te están pegando básicamente pues te recuperas lo contrario si pierdes no sé cuánto de vida pues te recuperas no sé cuánto de mana es genial y por eso me gusta hacérmelo y además este objeto potencia el daño mágico que reciben los enemigos de alrededor pero y también da de resistencia mágica pero como ellos no tienen tanto daño de AP pues no me lo podré hacer así que me haré esto y pasaré algo de armadura si no sé un solar ¿verdad? debería de hacer un solar ulti innecesario creo pero me daba miedo que se muriese yo creo que podemos tirar esto no sé eso hacer un poco así así ya está yo me va quedo no 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 me estoy muriendo ¿verdad? joe es que hay que manía de mirar la pina que retraso que guay el van a ver esto ya está ya no necesitaré tirar la R a lo tonto porque si tengo esto me tengo que comprar esto si no sé qué pasará cuando cuando se se acabe la partida si se corta la grabación sola pero yo por si acaso cuando esté la tontería de victoria pues ya paro la la grabación tenemos de momento todos los dragones chau Bien. Vale, genial. Quiero ganar ya, señor Dreyer. No sé si a usted le parezca. Ah, no, 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 no. Ay, de verdad. Qué miedo. Esperaos que se vuelve loco, a ver. Le veo que se emociona y dice penta, penta, pero no. Quiero tirar una R de perdida. Como por aquí la R. Ahí está, perfecto, un tanto. Pues qué partida más corta, ¿no? Bueno. Hasta aquí voy a dejar el video. Espero que os haya gustado mucho y os la hayáis pasado bien. Gracias. 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 Gracias.